... Veníamos a presentar el certamen de graffiti, el certamen de graffiti de LIAJ que como sabéis desde hace ya algunos años se viene realizando aquí en Linares una apuesta muy muy potente de la Junta de Andalucía, del Instituto, de Raúl también personalmente y del programa Desencaja por mantener en momentos difíciles económicamente este certamen en Linares y la verdad que es una actividad que resulta muy muy interesante para los chicos y las chicas de aquí de la ciudad, también para los del entorno y también para muchos chicos y chicas que se acercan de otras muchas localidades de la provincia pero también de Andalucía, muchos de los participantes vienen de fuera y un concurso que está muy muy consolidado, no es que lo diga yo que a mí me gusta particularmente el certamen sino que lo dicen muchos especialistas. Hace muy pocos días estábamos en la casa de Bélin y estaba allí Choyín y me decía ¿no sabéis la suerte que tenéis de tener al mejor grafitero del mundo en Linares? Y le decía yo bueno pues sí porque es mi amigo y como yo lo quiero mucho pues es el mejor grafitero del mundo y me decía no, pregúntale a ese muchacho que hay allí, no sé el nombre, era el fotógrafo que venía con Choyín. Blas no y me dijo él una anécdota que bueno que os voy a contar, es que es que hacía un poco tiempo estaba haciendo un reportaje sobre grafitero mundial en Alemania y le preguntaba a un grupo de allí de grafiteros también de muy alto nivel pues que cómo entendían ellos el arte urbano y le dijo lo mismo que acabo de decir yo, ese grupo le dijo ¿no sabéis la suerte de tener al mejor grafitero mundial en Linares? Y le dije y el muchacho el fotógrafo ¿quién es? Ya sabiendo que la respuesta era Bélin y le dijo pues efectivamente Bélin. Bueno pues que nosotros tengamos aquí en Linares como organizador del certamen de graffiti del Instituto Andaluz de la Juventud, del certamen de Desencaja a Bélin pues es una noticia extraordinaria, es lo mismo que si tuviésemos para hacer un concurso de pintura a Picasso y estuviese acompañándonos pues que bien que nosotros tengamos en este caso a Bélin y que él se encargue de organizar, de distribuir los espacios, de darles también en algunos casos pues consejos y referencias a los muchachos y a las muchachas que van a estar el sábado y el domingo pintando allí en el entorno del silo porque es una oportunidad única la que tienen los jóvenes, los chicos, las chicas de Andalucía de poder hacernos nosotros disfrutar pero también de poder ellos seguir aprendiendo de la mano de Bélin. Y digo que estoy encantado de que esté aquí Raúl Perales porque lo he dicho antes, él hace una apuesta muy muy potente a través del instituto, a través del programa de Desencaja por los chicos y chicas de Linares. Y he de justicia también decir una cosa que es que habitualmente yo no la digo y ahora que aparece la patina de Cástulo en todos los medios del mundo y aparece el Mosaico de los Amores en también muchas revistas de referencia, en Nacional Geográfica, es verdad que hace unos años y aquí hay algún periodista que lo vio en aquel tiempo, pues solo era el Instituto Andaluz de la Juventud que no apostaba por Cástulo, que solo era el campo de trabajo la apuesta que había por Cástulo y 365 días al año solo tenían 15 días de actividad en Cástulo y venían de la mano del Instituto Andaluz de la Juventud. Y es verdad que nosotros desde el Ayuntamiento nos hemos apoyado como eje de referencia en el Instituto para poder ir organizando un entramado mucho más potente en el que ahora mismo está la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, la Consejería de Cultura, está la Diputación, en los próximos meses esperamos que se incorpore también el Ministerio de Cultura y es una reivindicación de las políticas de juventud porque cuando están bien gestionadas, pues desde luego que dan grandes resultados como es el proyecto de Cástulo. Así es que te lo quería decir aquí Raúl y agradecértelo. Y ya centrándonos en el certamen de graffiti, este año tiene una ubicación nueva, ya sabéis que desde el área de juventud hemos trabajado con la Casa Pintada, el Silo Pintado, el grupo Spartan Cástulo, que acaban ya por tener el nombre, de Parkour, de Linares, en concreto se llaman Workout. Street Workout, el deporte que practican. Sí, el deporte que practican, que ya están allí en el Silo, tienen una cancha con las herramientas, con los instrumentos necesarios para practicar ese deporte y en ese espacio es donde vamos a hacer nosotros este año el certamen de graffiti. Todo el entorno del Silo se va a pintar como todos los años con los mejores grafiteros de Andalucía, tanto mayores de 18 como menores. Pero también vamos a hacer un conjunto de actividades que van a entroncar con ese certamen de graffiti, pero que van a hacer mucho más atractivo, mucho más visible, mucho más dinámico todas las actividades del concurso de graffiti. Vamos a tener una pequeña feria de artesanía, vamos a tener talleres, vamos a tener charlas. Belin va a hacer un gran mural de exhibición y por lo tanto a mí solo me resta invitaros a todos, a todas los que me estén escuchando, me estén viendo, a que nos acompañen el sábado por la tarde y el domingo por la mañana allí en el Silo Pintado porque es un espacio de conquista social, un espacio de conquista social también desde política de juventud. Y si hemos conseguido hacer de Cástulo una referencia mundial, pues por qué no hacerlo también del Silo Pintado. Así es que le voy a pasar por el campo, por el apoyo también. Y bueno, pues este año tenemos otra vez aquí el concurso. Ya creo que es el... no sé cuál es ya, es ya un montón. Ya es que no sé si era el séptimo, no sé, hay un montón de concursos ya. Y este año por lo que también seguimos representando Andalucía, viene gente de diferentes provincias. Tenemos también, como he dicho, talleres de plantillas, artesanía, puestos de artesanía, exhibición de street workout, de los chavales que hacen el deporte en las barras, que no sé si lo sabéis, pero es el deporte que utilizan barras para levantar su cuerpo y hacer como acrobacias y posturas. Y bueno, pues yo pintaré un mural también, como todos los años, pero este año pintaré yo solo un mural en el que pintaré muy cerca del espacio donde están los chavales del street workout, para hacerle como un fondo de decorar para ellos. Ya aprovecho y se les regalo un dibujo a ellos. Vendrá gente de fuera también, fuera de concurso, que quiere pintar de exhibición, gente de Madrid, de otras partes de España, que vendrán a pintar y exhibicionar su obra. Y bueno, pues estarán... el viernes empezará a partir de las 4 de la tarde, el sábado todo el día completo, el domingo pues aproximadamente a las 12 se entregarán los premios, como todos los años, y encima va a tener un buen fin de semana porque las temperaturas suben, que es una pasada, que digo, está lloviendo, pero no, suben a 32 grados, así que fíjate cómo pasa. Así que espero que la gente disfrute, que se pase por ahí y que esperamos que salga bien para que se vuelva a repetir muchas veces más. La organización Avelin, porque sí hemos... son tiempos malos de recortes presupuestarios que estamos atravesando todas las administraciones y tenemos que hacer todo con menos. Y ahí sí quiero agradecer a Avelin su trabajo y cómo hemos reconfigurado de nuevo el certamen para que se pudiera hacer. Es cierto que estamos en periodos de recorte presupuestario, pero la sinergia con otras administraciones y por supuesto con el apoyo que hace el Ayuntamiento de Linares es fundamental para hacer un buen certamen de graffiti, para no quedarnos solo en el certamen, sino para que haya también una serie de actividades alrededor que lo engrandezcan. Y también lo engrandece Bélin, que yo creo que eso no tiene precio. Es decir, yo creo que esa colaboración que hace él, que es fundamental, que le da una referencia al certamen a nivel nacional y que lo sitúa a Andalucía y a Linares como una referencia en el graffiti nacional, europeo y mundial, pues estamos de enhorabuena. Es decir, pues ojalá la Junta Andalucía contara con profesionales como él todos los días para hacer... Yo creo que hay que defender cuando se encaja la cultura. La cultura como un motor económico, no solo como una herramienta a través de la cual la ciudadanía se puede expresar, puede ser más crítica, puede denunciar aquello a través de la cultura, puede empoderarse a través de la cultura, sino también como un motor económico. Es decir, como un sector que también genera empleo, que genera riqueza y lo vemos en las distintas actividades que organizamos también o que colaboramos desde el Instituto Andaluz de la Juventud, ya sea Utopía la semana que viene, sea el Monkey Week este fin de semana en el pueblo de Santa María. Es decir, la cultura tiene la virtud pues de tener una capitalidad mucho más amplia que otro tipo de actividades. Es decir, la cultura llega a más sectores, a más pymes, a más personas cada vez que se hace una actividad y un encuentro, porque suelen ser actividades multitudinarias donde hay mucho público y donde la riqueza se reparte mucho más que en otro tipo de actividades económicas. Por tanto, yo creo que hay que apoyar la cultura siempre por muchos motivos, pero además porque estamos promocionando a jóvenes creadores. Es decir, porque estamos promocionando a jóvenes que no solo se quedan con el premio, sino que lo que queremos es que expongan en más sitios, que se les reconozca y que además cuenten a veces. Y yo creo que eso también es un lujo con la tutorización de Belín a la hora de seguir diseñando bocetos, a la hora de mostrar, escribir un graffiti en un mural. Van, como datos o así más, que creo que nos han dicho, son 30 participantes los que va a haber este año. Son 21 grupos, 19 mayores de 18 y dos grupos menores. Les recuerdo que el premio es un premio metálico en 3.000 euros y para los menores de 18 años material por valor de 600 euros. Y con referente a Cástulo, pues yo sí es cierto que el Instituto Andaluz de la Juventud entendió que el campo de trabajo de Cástulo podría ser una buena iniciativa. A mí, sinceramente, yo lo digo honestamente desde las cuestiones que más me sorprendió la primera vez que vine a Cástulo. La primera vez que vine a Cástulo fue en agosto, un día de calor intenso. Y recuerdo el afán con la que un joven, un chico, no sé si era de... me parece que era de Galicia, o sea, o sea, por ahí arriba, que imaginario aquí a 40 grados a la sombra, buscaba con un afán, pues apasionante, lo que podía ser una basílica que se había encontrado en Cástulo. Y estaba el chico excavando una piedra, o sea, a mí eso me impresionó una barbaridad. La primera vez, y creo que fue en 2009, yo llevaba pocos meses como director de juventud y me transmitió tanta pasión y tanto afán y tanto afán por descubrir aquello y por revelar todo lo que había debajo de Cástulo, que el proyecto también me lo creí por él. Es decir, me creí por la pasión con la que ese chico buscaba esos cimientos de esa basílica y por lo que Cástulo encerraba. A mí eso me enamoró, seguía apostando por el proyecto y creo que también te tengo que dar a ti la enhorabuena, Dani, porque yo creo que sabes que Cástulo es un compromiso personal tuyo también como historiador, a Marcelo, a todo el equipo que está detrás de Cástulo, que sabíamos históricamente la importancia que tenía y después los resultados que está dando al mundo, dando a conocer, pues me parecen más que notables, sobresalientes y por supuesto que yo creo que tenemos que poner en valor. Y creo que también es un lujo que jóvenes voluntarios de todas las partes de España puedan venir aquí a Cástulo a colaborar en la excavación de Cástulo y la puesta en valor de su yacimiento. Y poco más. Es decir, yo creo que sí, que el Instituto Andaluz de la Juventud creo que hace una discriminación positiva, algo exagerada con Linares. Es cierto que Linares cuenta con dos certámenes de desencaja y con más actividades del Instituto Andaluz de la Juventud y creo que también es correspondida porque el Ayuntamiento de Linares hace una apuesta importante por las políticas de juventud en este municipio, como no hay en otro sitio. Y yo creo que también la Junta Andalucía responde en ese sentido. Gracias por ver el video.